Voy a hacer el homenaje a Cuca, porque si estuviera ella acá, lo recibiría así de esta forma. Señores, más en el día de su cumpleaños, hoy no está. No te puede recibir ella, Llorito Gutiérrez. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Ya en cualquier momento me ponen en nómina. Aparte vivo acá cerca. Qué lindo. Bueno, ¿cómo recibiste esta propuesta de participar en La Máscara? Bueno, la propuesta la había recibido el año pasado. Mirá. No, te dio la nafta. No, ¿qué pasó? Yo iba a hacer este car wash, algo por el estilo. Sí, claro, el muñeco. El muñeco. Y me fui a probar el traje y en eso arreglo nacional. Claro. Entonces, está, ya me dije, vos, disculpá, está todo bien, pero no puede ser. Yo encantado, no, comprendieron. Claro. Y bueno, está, y pasó esa temporada. Y quedó pendiente ahí. Y quedó pendiente. Y este año me volvió a llamar, Ale, me volvió a llamar y bueno, le dije que sí, porque la verdad que era algo que es diferente, que a mí me gusta. Ya lo había visto el programa. Ya lo había visto, por supuesto. Por supuesto, sí, sí, es muy entretenido. Viste que a mí me gusta la música y bueno, la verdad que disfruté mucho. ¿Cuánto pesaba esa cabeza? Muchísimo. Pesaba muchísimo. Era todo un armatoste que me ponían, que me decían que no me podía, no tenés expresiones, que no me podía mover. No podía levantar los brazos porque me daba contra el casco. Este, pesaba por lo menos 20 kilos eso arriba, que me aplastaba el cuello y bueno, tenía que hacer movimientos muy despacio. Ahora, uno de los personajes que lo miraba y decía, vos, cómo está vikingo, ¿no? Tremendo. Porque una cosa es, yo siempre digo lo mismo, sobre todo aquellos que participaron y con todo esto de que van a hacer el ensayo y todo es muy secreto, ¿no? Es el secreto mejor guardado de la televisión. Y una cosa es cuando lo vos haces ahí que de repente te perdés todo eso y después cuando lo veías en tu casa, es maravilloso lo que sea. Sí, totalmente, totalmente. Porque, bueno, cada vez que venía, yo estaba un día, cada vez que venía a grabar un programa estaba un día entero. Porque, bueno, te tienen que vestir, te tienen que llevar, haces el ensayo, después te llevan al camerín, después te presentan con otros y vos no cantás enseguida, te tienen que volver a traer. Y todo eso lleva su tiempo. La verdad que está buenísimo después ver el producto terminado, incluso las canciones, ¿no? Porque, bueno, uno canta, pero después cuando sale acá es impresionante. Pará, Albarito, ¿cómo fue la reacción en la calle? ¿Alguien te decía, vos sos vikingo? Te sacaban, de los investigadores no te sacó ninguno. Vos sabés que en esta oportunidad no. En otras, sí, me decían, no, vos sos tal, vos sos tal otro. Me llamaban amigo, vos sos tal, ¿no? Mirá, no te puedo decir, pero no soy. Porque ya sabía que en algún momento tal vez me llamaban. Para decirlo de cantar, ¿no? Te gusta cantar y demás. ¿Cómo fue la preparación en la mayor con Gonzalo? Ah, un crack, Gonzalo es un crack, arregla cualquier cosa, ¿no? Y bueno, me dio unos piques. Según él dice que andaba bien, que no tuvo que hacer mucha cosa. Bueno, pero pará, ¿pero vos cuánto haces que cantás? ¿Hace una vida? Sí, desde que tengo 14, 15 años, pero... Es más la guitarra. Claro. Tocó más la guitarra. Creo que cantar, empecé a cantar ahora con mi mujer, que le gusta cantar también. Mirá. Que también se le despertó conmigo, porque yo toqué la guitarra, ella canta bien y bueno, es algo que nosotros tenemos que lo hacemos muy a menudo. Y cuando vamos a... Siempre verañamos con unos amigos en La Paloma, y bueno, salen cantar olas. Por ejemplo, ¿qué canción? Por ejemplo, ahí yo una vez lo jodí y le digo, no, yo sé una en italiano, le decía. ¿En serio? Y me decía, bueno, está. Entonces empecé a tocar, era una broma, porque en realidad canto en español, pero canto como canta el italiano. Entonces me dice, bueno, que venga el italiano, decía. Digo que no fueron tan inútiles las noches que te di. Y se mataban de la risa. Claro. Y marcha así que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Y se mataban. Sí, sí. Qué maravilla. Y pará, ¿y cuando tenían partido, en algún momento llevaste la guitarra? No, 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 no. ¿No? No, no. Cuando eras jugador, a veces en las concentraciones muy largas, por ejemplo, tanto acá como en Europa, que estabas de repente 20, 25 días sin salir, que hacías pretemporada. Copa América 95. Ahí la llevé, por ejemplo, ahí la llevé. Llevé la guitarra, sí, porque la verdad que está tanto tiempo ocioso. Está buena y aparte te colgás a veces con algún amigo que le guste lo mismo que a vos. Lo que pasa es que, claro, la mayoría le gusta la cumbia. En aquella época, ahora es el reggaetón y a mí no me gusta. Yo la respeto porque mirá que tiene su trabajo y hay que saberla tocar. Pero está, yo soy más del palo del rock. Pará, pero estamos hablando casi, el año que viene son 30 años en la Copa América 95, ¿no? ¿Qué canción cantabas esa? ¿Te acordás? La del Pájaro Canzani. Sí, el Pájaro Canzani. No, por ejemplo, cantaba las melódicas de esa época del rock argentino. Que, por ejemplo, una la canté en la máscara. Cada vez que te veo partir algo se quiebra en mí Y preciso cicatrizar noches de soledad Tomo un taxi hasta algún café, tomo algo antes de volver Y después trato de dormir y no puedo dejar de pensar Amor, donde quiera que estés, deja la duda y vuelve a mí Que yo sigo esperándote Que yo sigo esperándote Claro, tremendo. ¿Cómo fue guardar el secreto? La chiquita de tu familia, ¿sabía, no sabía? Bueno, le dije a mi hija Guadalupe, a mi mujer Y a mi hijo... Muchas horas ausente, ¿no? Claro, y a mi hijo el que vive acá también Les dije Porque ellos venían que yo rompía las bolas con determinadas canciones Y me decían Vos, pará un poco Entonces le dije Y te digo más Guadalupe, que va a un colegio inglés En la última canción que canto en inglés Me ayudó en la pronunciación Acá se pronuncia así Estas dos juntadas Y después le dije a mi hijo Que claro, está ya solo en Estados Unidos Le dije Y bueno, él se colgaba para verlo también Qué bueno, qué bueno Qué tremendo ¿Cómo fue este... Después que te descubren ¿Qué pasó con la gente? ¿Qué pasó en la calle? Ah, bueno, la gente Ah, te vi ayer Yo sabía que tenía un parecido Pero no, nunca comenté No, yo no te saqué para nada No sabías que cantabas así No sé qué Guadalupe, acá tiene mucho arreglo también Claro, pero tu perfil es frita Sí, sí, sí La gente la verdad que se cuelga mucho con el programa Y bueno, ahora cada vez que voy al supermercado O algo No solo en Nacional Ahora vikingo El otro día contabas, Álvaro Como que te puso más nervioso Esto que dirigir Sí, claro, claro Porque claro, esto es algo que no lo hago Igualmente Saliste de tu zona de confort Como se dice Claro, claro Y yo con el fútbol Desde chico Desde que tengo uso de razón Estoy jugando al fútbol Y ya pasé por todos los escenarios Buenos, malos Con frío, con calor Con presión, sin presión Pero bueno, esto Acá vamos en vivo Y si me equivoco Claro Pero no te arrepentiste Te divertiste Me divertí mucho Sí, sí, sí Qué lindo Bueno, podemos hablar un poco de fútbol Bueno ¿Cómo viste Uruguay en la Copa América? Ah, yo lo vi muy bien La verdad que lo vi bien Con una propuesta muy buena Pero bueno Son las cosas del fútbol Lamentablemente Quedamos afuera Y bueno Hay que pensar también Que jugamos contra grandes selecciones ¿No? Entonces Creo que Incluso contra Colombia Que fue el equipo Que quedamos afuera Tuvimos para haberlo liquidado En el primer tiempo Sí, sí Pero bueno El fútbol es así Le arras Y el otro te emboca Y Y capaz que es injusto Pero bueno En torneos cortos Pasa eso Cuando hay torneos de eliminación Pasa eso Capaz que en un torneo largo Donde jugás todos contra todos Podés tener un partido así Pero lo vas recuperando Lo recuperás después Acá no hay chance Tenés lo lesionado Expulsiones Tienes un montón de detalles Claro En un equipo largo Se mantiene más la regularidad Y se ve más el potencial Del equipo ¿No? En equipos cortos Te puede pasar eso Capaz que no No tuviste una buena tarde Creaste ocasiones No metiste gol Y capaz que perdiste Por penales Albarito ¿Y te enganchás a ver a Nacional Por la tele por lo menos? Sí, sí Lo veo A Nacional Después de tu salida ¿Te costó un poco? No, no, no Seguí mirándolo Porque bueno Aparte de que soy hincha Me sentí aparte Y dejás muchas relaciones ahí Principalmente por los jugadores Que querés que le vaya bien Porque sabés también Lo que sufren ellos ¿No? Pero no, no Es decir Te cuesta El saber que ya no sos más técnico Y que de repente En esta oportunidad No salió las cosas Como vos querías Pero bueno Es parte del fútbol Claro Nunca me había pasado a mí Acá en Nacional Claro ¿Y cuánto te desgasta Ser técnico De un equipo grande? A pesar de tener la espalda Que tenés vos en Nacional Y desgasta mucho Desgasta mucho Porque Uno empieza a pensar Y mucha gente Muy fanática Le podés arruinar Hasta la semana Cuando el equipo Anda mal Mirá que quedan Con mal humor Manejás ilusiones Esperando Y además El fútbol Y los equipos grandes Son muy resultadistas ¿No? Muy resultadistas Y está todo bien Con los proyectos Y esto y lo otro Pero muchas veces En los equipos grandes El proyecto no es sustentable Muchas veces Siempre Siempre Si no tenés resultados No es sustentable Es decir No hay Por lo menos Nunca he visto Ni en Nacional Ni en Peñarol Que un equipo vaya a mitad de tabla Y que no No hay problema Estamos trabajando para el futuro Primero porque la hinchada Te exige Sí o sí Que tiene que haber un cambio Claro Y bueno Los proyectos pueden existir Para las directivas Pero el entrenador Que venga Tiene que seguir Con ese proyecto Pero si no obtienes resultados Se van ¿Y te seduce como está jugando Este Nacional de las Artes? Y para Yo me siento bastante identificado Porque Este Martín como yo Le damos mucha importancia Al equilibrio del equipo ¿No? Atacar Evidentemente que sí Pero defender también ¿No? Y el balance del equipo Creo que nuestros equipos Son equipos bastante balanceados Este Pero bueno Yo sé que ahora La tendencia mundial Es salir jugando Desde atrás Sí, sí Hoy lo implementan Todos los cuadros ¿No? En todas las divisionales Sí, sí, sí Es como una Y a veces no tenés No tenés eso ¿No? No, y tenés que tener Tenés que tener los jugadores Para jugar de esa manera Claro Bueno, por supuesto ¿Cómo? No sé Ver la Fórmula 1 Y después ir al Pinar Y querer desarrollar Los mismos tiempos Obvio Bueno, ahora llegó Coates ¿No? Sí Alvarito, volviendo a la selección ¿Te sorprendió la conferencia Avienza? ¿Lo esperabas? O sea Un gran porcentaje Nos sorprendió Los periodistas lo decían ¿No? Muchos de ellos Nunca habían vivido Una situación así ¿O esperabas Que fuera así De esa forma? Bueno Por algo le dicen al loco ¿No? Este Y bueno Yo creo que Es un poco también Para sacar presión Este A todos los jugadores Y a lo que había pasado A lo que había pasado Erla asume Es un punto estratégico Muy bueno Y seguramente De A ver Dijo muchas verdades Pero muchas verdades ¿No? Este Así que bueno Es parte también ¿No? Creo que Que a partir de ahí Este Uruguay Por lo menos En algunas cosas Va a cambiar De como lo vea ¿Te gusta cómo fue Uruguay? Sí A mí me gusta Sí Sí, sí, sí Me gusta Evidentemente que Hay un recambio generacional Hay un recambio generacional Eso se vio Este Y lo que todo el mundo decía ¿No? Cuando no esté Suárez y Cavani ¿Qué va a pasar? Esas oportunidades que tenemos Que antes las metíamos Este Va a costar un poquito Hay que faltar Evidentemente que tenemos jugadores ahí Porque Darwin es tremendo jugador Pero bueno Es joven todavía ¿No? Nosotros para ver a Luis Suárez Que vivimos en la selección Tuvo que estar Cinco años en Europa Por lo menos Entonces No, y además A Darwin se le carga De que viene atrás de Suárez ¿No? Está eso Claro Es lo mismo que pasó Con Demiquetis ahora En River Argentina Exacto Venía atrás de Gallardo De Gallardo Múltiple campeón Es difícil Este Ponerse el saco ¿No? Ya te picó el bichito De volver a dirigir Porque habías tenido Alguna chance de salir Sí, había tenido Alguna chance de salir Este Y también de De dirigir acá En el medio local Pero bueno Este Sin desesperarme Quiero propuestas Que realmente me llene Y que me siente a gusto ¿Un equipo de primera? ¿Te llamó? ¿Acá? Sí, sí, sí ¿Y? No, no Económicamente No se damos un acuerdo O sea Fue por un tema económico Sí, sí Y bueno Ya tenés la fuente Perfecto Perfecto Porque siempre se maneja Es una peleta No, la fuente que tengo La fuente es derecha Perfecto ¿Hace cuánto fue eso, Álvaro? Y hará un mes Por ahí ¿Un equipo del Prado? Sí, River River Sí, sí, sí Sin problema Tenía data Tenía data Tenía data Pero no la tenía confirmada Porque yo le pregunté En el equipo del Prado O sea que ahora después Te vas a la radio Y le decís Para vos, Luisán Muy lindo equipo Muy lindo equipo Tremendo Alvarito ¿Te quedaste con alguna gana De cantar alguna canción En la máscara? Que decís Pa, esta me hubiera cantado Me quedaba una gana más Esta es la colgada Del ángulo No, no, no No, había algunas que tenías preparadas Pero más o menos Partes nada más Este También tipo melódica Este Pero si querés ¿Vos querés que toque una? Obvio Tocamos alguna de la máscara Dale, dale La que más te sientas cómoda Ella está ensayada Si te vas No, 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 no Me voy a matar Sabes Mejor Te bate si querés El televisor Cuando hagas La valija ¿Qué? ¿Qué? Escucha esta canción Si te vas No, 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 no Voy a llorar Sabes Mejor Yo desconocía tu inclinación Si te llevas la cama, chuchi Déjame el colchón Alvarito Gracias No, gracias a ustedes Este Y bueno La verdad que Tiene un programa Muy entretenido también Lo miro cierto Aparte Victoria es amiga Mandale un beso Que es el cumpleaños Feliz cumpleaños Victoria Y a Martín también Este Amigazos Que dos por tres Van a comer a casa Sé que están Fraiventos Este Y que bueno En cuanto pueden Se escapan Para verse Y la verdad que está Está muy bueno Gracias No, gracias a ustedes Nos vamos al móvil